De textura suave y jugosa, las tetechas permiten prepararse ya sea en platillos salados o dulces, pero por ser parte de la cocina prehispánica, las generaciones jóvenes desconocen de este manjar que nos regala la región de Tehuacán, Puebla, principalmente el municipio de Zapotitlán, Salinas. Mujeres de la región trabajan para recuperar platillos prehispánicos a base de tetecha, de tunas y de semillas que producen las columnas de cactáceas. La tetecha es una flor que se obtiene de los cactus que en forma de columnas de hasta 10 metros de largo visten los paisajes de la región negra del estado y que son una estampa reiterada en la reserva de la biosfera Tehuacán, Puebla. Además de las mujeres emprendedoras, en este municipio también se cuenta con jóvenes que presentan proyectos productivos agroindustriales y que con el apoyo de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación emprenden sus negocios. Con el rescate de esta flor, cada año durante los meses de mayo y junio, los visitantes a Zapotitlán Salinas podrán degustar más de 40 platillos diferentes a base de tetecha y combinaciones con chile, pulque, pollo, legumbres y otros elementos que permitan enriquecer las recetas de los ancestros. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.